Buenas chicos aquí en el cuarto capitulito o por ahí, creo que sí Ahora mismo ya estaré en Nueva York chicos Así que id comentando en los vídeos y yo voy comentando y todo Voy a poner de momento nombres de suscriptores, de amigos, de tal Que me digan, oye quiero esto, oye quiero lo otro Si sale un sirio por ejemplo, todos sabéis que dirá a mi amigo Nikito Todavía estoy por decidir cual poner a Deadpool Así que nada, si recordáis, conseguimos a este Blaziken Datos, ahí con la miel, que tenemos que quitársela ahora Miel que lo que hace es su delicioso detrás de Pokémon Savage Vale Vale, perfecto Aquí le tenemos, bastante bueno, buen ataque, buen ataque especial Mala defensa especial, esos son los malos, pero es buena defensa Bien, y Prestigitador como habilidad Que roba el objeto al que le alcance con un movimiento físico Vale, así que lo que vamos a hacer es ¿Dónde quiero moverlo? Pues la verdad es que quiero quitarle el objeto Aquí Quitar, vale Ya tengo la miel de Juanillo Lo bueno, cada vez que ataque Juanillo Todo bien Lo malo chicos, he mirado, vale He mirado y ha habido una cagada Porque la prueba de esta isla es al nivel 12 De me levele el gunshots ese que hay ahí Así que hay que tener mucho cuidado Yo no sé por qué está tan extra leveleado Voy a bajar, voy a quitar el repartir experiencia Para subir a Wumpel Bueno, que ya es un Kaskun Bien, que evolucionó en el último capítulo Así que voy a objetos a pagar Y vamos a que jueguen ellos, ¿no? A que jueguen ellos un poquito Ese pedazo de Blaziken Que Eh, suba de niveles y aprenda más ataques A ver si alguno tipo fuego Me toca algún MT o algo Voy a curar Me voy a curar Voy a curar porque madre mía No me quiero poner yo muy nervioso en esto Ay, dos capturitas bastante buenas Tenemos que ir y pasarnos en centro escolar Que no sé cómo lo voy a hacer Porque es una locura Si están al nivel 12 Bueno Pero es que es nivel 12 Vale, lo que voy a hacer es que no puedo sobrepasar en 5 niveles Al Pokémon Eh Dominante de la siguiente prueba No por nada, chicos No es por Tal Es que como es dominante Es más grande Más fuerte Se potencia el ataque La defensa Y tampoco es plan de quedarme sin serie Con lo bien que Que está saliendo Así que Nada Vamos Ya sabéis es un random lock Pero le pongo yo las reglas Porque para eso es mi canal Y me apetece Voy a intentar Nuestra levelearle Eso sí, eh No voy a Hacer una locura Voy a intentar que vaya al 12 Yo lo juro Voy a intentarlo Vamos a luchar contra el pavo este A ver qué te pasa Que por qué aquí estoy de pie Porque soy el más fuerte Y quiero compartir contigo Vale Vale O sea que Tengo que derrotar a los demás Vale Es un piedra papel Vale Entre fuego y planta ¿Cuál sale ganando? Fuego, agua Y planta Fuego siempre Muy bien Pues ya me podía dar algo Un objetito Un MT Algo No sé Voy a mirar A ver si aquí hay algo más Nada No hay nada más Esta seguro que quiere guerra Sí Quiere guerra Un Bonsley Dice que tiene ¡Ah! Me río yo de tu Bonsley Hija de De una llena Oh ¿Otra golfista? Bueno Por lo menos una chica De verdad A ver qué sale A ver qué nos sale Yanmega Bicho A ver Yanmega Tercera evolución Bastante fuerte Están al nivel 7 Bueno Bueno Lago Ascuas Llanto falso Vale ¿Eso le baja la velocidad? ¿O quién le bajaba? La defensa especial ¡Uh! Encima disminuye mucho Es súper eficaz Y aún así Le quito esa puta mierda ¿Eh? De verdad ¡Uh! Me va a matar de un golpe Ya verás Lo estoy viendo chavales Lo estoy viendo ¡Pff! Pues es que no le hago nada ¡Pff! Azote Bueno Azote físico Bien Bien Golpe mordaza A ver qué tal va ¡Pff! ¡Pff! Vamos a ver Con pulso dragón Madre mía Me va a violar Como tenga algo especial Me viola De verdad ¿Eh? ¡Pff! 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 Especial O que hija De su tanga Madre mía Golpe mordaza Pokémon Es que no tiene nada ¿Eh? Es que tengo que seguir a tope Con Cascun Pues a Ascuas Vamos a ir a Ascuas Chicos Va a ser lo mejor Va a quitar Cuatro PS Porque a lo mejor Le quemo En alguno de los turnos Así de locuras ¡Qué malé hijo! Cuatro Catorce Mmm Joder No le voy a quemar A que le quemo En el último Cuando está debilitado ya ¡Uuuh! Me han quitado el doble ¿Por qué? No me la juego Chavales Venga me la juego Me la juego Azote No le quites siete No le quites siete ¡Hala! Primer muerto De la serie Primer muerto Por nada Adiós Cambiar Venga Ya no tenemos a Cascun Así que nada Tengo que Madre mía ¡Qué cagada! No puede ser Si que me he estado quitando Todo el rato Cuatro 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 Coño la habilidad Esos son más fuertes Los ataques ¡No! ¿Revés? ¿Qué ha pasado? Oh Un repelente máximo Gua chaval Bumpet Cabrón Han muerto O sea Cascun Lo siento José Tío Han muerto Tu Pokémon Vale Bien 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 Tengo que capturar Pokémon Para ir Lebeleando Ahí uno Otro Uno Otro Uno Otro Porque si no Madre mía Si es que No voy a poder llegar O sea No voy a llegar Al final Y sigue subiendo Tío Pero que Que esto Se ha bugueado Algo Nivel nueve Vale Bueno Ya le tengo Lebeleado Estamos jodidos Chavales Estamos jodidos Y no puedo capturar Ninguno más No Porque no hay Más Afuera Es de Hawley Voy a curar Voy a curar ¿Quieres que Hansen? Si Cascun Hay que editarlo Ahora del PC O sea Hay que mandarlo Al PC Está debilitado Me la tenía que haber No me la tenía Que haber jugado Mover A La caja 8 Eh No 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 Madre mía Ya hemos perdido Cascun José L Tío Han muerto Ha sido Un buen Un buen Colega Pero Madre mía Voy a comprar algo De pociones O sea De pociones De Pokeballs Y esto Que tengo Solo 6 10 Venga Por el que dirán Y me dan Un honor Ball ¿No? Si Un honor Ball Despertar Despertar Antigmar Repelente Venga 10 10 Repelentes Porque si no Me da a mi que va a ser complicado Chau Vamos a La escuela A ver que tal Pero jodido eh Chavales Jodido Hay que ganar A 4 Hay que ganar A 1 Me faltan 2 Supongo que estoy con el miau Vale Que tienen garra Oh Garra rápida Vale Garra rápida Para quien Pues vamos a dársela A Dar Se lo vamos a dar A Juanillo De momento Como Juanillo Es el que Voy a Llevar más Fuerte Más Vale Ahí lo tenemos 10 minutillos Ya de vídeo Estoy jodido Vale Vamos a entrar A esta clase A ver si peleamos Contra alguien más Puntos de poder Wow Oh dios Vale Ese tiene un metapod Supuestamente Así que a ver que nos toca Porque me cago En mi estampa Uh Veterano Daniela Madre mía Que ha cambiado Es eso Que mal Está sentado Chaljabu Vale Chaljabu Chaljabu Vale 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 Charjabu Mmm 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 Mil flechas Nada Pues vamos con mil flechas Mmm Mmm Pues el ataque de cigarde Vale Placaje Bien Bien Que tenga Placaje Es Bien A ver que hace Son 90 Vale Bien 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 No se si afecta A los voladores También No lo se No Esa es una duda Que tengo Vale Puño cometa Lo siguiente Aunque use poción Puño cometa Joder Aprendo un Bien Garra rápida Vale A tu casa Joder Es que es imposible Es imposible Mantener los niveles Cara a susto Si Para cara a susto Estoy yo ahora No podías Emprender Un ataque Medianamente Normal Oh Vaya Vaya Saranja Vale Bien Vale A ver Que me dices Tu Vale Los tipos Vale Vale Nada Me quedaría uno Y peleo con el de fuera Uff Y donde esta el otro Chicos Puedo pasar Por la escalera Ya O no Mucha medida Que estoy aquí Voy a curar Es una tontería Que no cure Vamos a curar No me la juego No me la juego Hemos visto Como ha muerto El gumpel Como no se Que potencia Los ataques físicos Cuando estas en rojo No lo entiendo Porque me ha ido Quitando 4 Todo el rato Y me ha quitado 7 En los dos últimos ataques Joder Joder Por la habilidad Seguro que por la habilidad Asculti ha muerto Ibas a ser un beautyfly Bastante Eh Bueno Me sabe mal Me sabe mal Chavales Que haya muerto Así Cuando lo he visto Que he dicho Quita 7 Bueno Pues habrán hecho Un golpe crítico Escuela de entrenadores Aquí ya capturado Encima No puedo hacer nada Me falta por Atacar con uno ¿En serio? ¿No me va a dejar subir? ¿Y como subo yo? Justo en el que me falta Solo que ¿Hola? Joder Chico Lo voy a tener que mirar ¿Eh? ¿Por qué no? No encuentro Contra quien pelear No lo encuentro De verdad Os lo digo ¿Eh? Vale En serio Chicos Que no lo encuentro ¿Eh? Que no haga de broma Vale Escúchame ¿Dónde hay? ¿Dónde están estos? Amigo Está ahí escondido El hijo de Su madre En bragas Vamos a por él Vamos a ver Uff Madre mía Estoy tenso Estoy sudando Chicos Estoy sudando Y quedan Cuatro minutos de vídeo Voy a luchar Contra este Y contra el otro Para pasarme La zona de la escuela Es que no Es que no No puedo luchar Contra ningún Ah Dios Que no tenga Nada bueno Es que me revienta Pues vamos a darle Chavalín Gas venenoso Es que no Envenen Me parto Vale Promesa Nopuru Noporu Bueno Por lo menos Ya ves tú Onix Saini Onix Saini Chavales Onix Saini Tipo roca El tipo Tierra Creo que le revienta Dime que le revienta Dime que Si 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 Que bonito Destructor Bien Bien Por lo menos Malos ataques Menos mal Que mal He jugado Con el Con el Cascun Que mal Que mal Lo sigo Pensando Bien Eso es Oh Tres de vida Bien Vale Vale Ahí Vamos chicos A por el último A ver que tal El cuarto Eso es Tú Flipao Te voy a reventar A ti Y a tu prima Si Tu Ekans Que tienes Un Dialga Un Celebi Un que Un que Que te reviento Pavo Otra vez Tilo Puto Kurt Un sharingo Shiny En verde Que feo es No me gusta nada No me gusta Nada Hacia esto Creo que lo más duro Que tengo En mil flechas Ahora mismo No voy a quitar Ni mitad de vida Oh Mitad de vida Mordisco Vale Siniestro No me afecta mucho Porque soy lucha Bien Bien Me ha gustado Me ha gustado Mil flechas Eso es ¿Eh? ¿No lo he matado? ¿Qué dices? Construcción Vale Bueno Nerviosito me pone Construcción Nerviosito Bien Agarra rápida Vale Con lo menos ha saltado Cuño cometa Vale Muerto Bien Bien Vale Juanillo al once Juanillo al once Casi al once Es que no Es lo que os he dicho Tengo que jugar Con el handicap De cinco niveles Por encima Es que si no Es invillable Vale Bueno Pues ya está Está claro que es más fuerte Toma este MT Avivar Las MT Las randomicé No las randomicé No lo sé Voy a ver Venga La campana de la escuela Ahí suena Din don Atención Para uva Debe presentarse En el primer piso ¿Por qué? No quiero No quiero No quiero Yo no he hecho nada Pues bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Veinte minutillos No está nada mal Así que Nada Hasta el próximo capítulo Y siento lo de la muerte Lo siento muchísimo Adiós